Muchas gracias compañeros de Zona Rayada, es un gusto saludarlos y en esta oportunidad también tener el placer de saludar a Rogelio Funes Mori, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien acá? Gracias, mucho calor que también estamos padeciendo. Bueno, para preguntarte, ¿cómo te sientes el momento que estás viviendo con los antecedentes que también te tocó por los cuales pasar la temporada pasada, la liguilla, tu lesión, el dolor, la operación y ahora retornar a lo que sabemos puede ser tu nivel? Bueno, la verdad que me siento bien, cada día mejorando más, el tema de la lesión que tuve en el torneo pasado que justo me tocó en los partidos de liguilla, bueno, no pude estar al 100 en todos los partidos de liguilla, pero bueno, uno siempre hace un esfuerzo de estar, siempre quiere jugar y bueno, pudimos llegar a la final, no la ganamos, pero uno siempre saca cosas positivas, entonces ahora me estoy recuperando bien y bueno, siempre seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien para el club y para uno mismo. Platicabas en la rueda de prensa de que todavía estás buscando tu mejor forma física, ¿esto implica por momentos seguir pasando por un dolor normal después de una operación y el trabajo que se hace en la cancha? Sí, obviamente uno cuando sale de una operación cuesta volver, tiene que esforzarse más, también cuando uno se tiene que cuidar en el tema del esfuerzo, a veces también es importante cuidarse y no siempre hacer tanto trabajo fuerte, así que estamos trabajando con el cuerpo médico, con el cuerpo técnico para que pueda estar al 100 y bueno, esto es día a día, siempre uno diciendo que siente, que dolor tiene o que es lo que le falta, entonces estoy bien, todavía me estoy recuperando y como te digo, para poder estar bien al 100. La Liga MX te catalogó como la figura de la jornada de este fin de semana, la fecha número 4, ¿qué significado tiene para ti esta actuación? Más allá de la victoria, sino de la forma en que jugaste, de la contundencia que tuviste y de la consistencia que vas tomando. Bueno, uno siempre trata de hacer las cosas bien, me tocó a mí hacer tres goles y ser contundente, a veces con el partido de Cruz Azul me tocó correr un penal y bueno, son etapas diferentes, ahora me tocó hacer tres goles y estoy muy contento, lo primero como digo siempre, gracias a mis compañeros que siempre hacen un esfuerzo para que todos estemos bien y bueno, lo más importante era ganar, que sabíamos que no arrancamos bien el torneo, entonces lo importante era ganar. El público se pregunta los tiros de penalti de los últimos tiempos de los rayados del Monterrey, donde no ha habido tanta eficacia, a ti te ha tocado fallar dos consecutivos, ¿cómo te sientes al respecto con esto, con la posible responsabilidad en algún otro momento o la oportunidad de tener de tirar otro penalti? No, siempre mirando para adelante, obviamente a mí y a mis compañeros nos ha tocado fallar y son cosas del fútbol, si sabemos que tenemos que estar más concentrados, obviamente patear un penal frente a 50.000 personas en un estadio no es fácil, pero uno tiene que pasar esos obstáculos, entonces son cosas que pasan, los jugadores somos humanos, cometemos errores y así como cometemos errores también hacemos cosas buenas. No sé cómo se diga en tu país, en Argentina, aquí en México decimos Funes Mori no se raja para tirar otro penalti. No, no. ¿Cómo se dice en Argentina? ¿No le tienes miedo? No, obviamente no tiene que tener miedo a errar, como te digo, somos humanos, el que no erra no patea, entonces el que no patea no erra, entonces si obviamente hay un penal y me deja el profe, lo pateo, pero bueno, primero hay que ver si me deja el profe. Bueno, te agradecemos la entrevista para este programa de Zona Rayada, Rogelio, algunas palabras que tengas para la afición justamente del Club de Fútbol Rayados de Monterrey. Siempre agradecer a la gente que va a todos lados, va a todas las canchas y es importante para nosotros y bueno, que siempre siga a este plantel y que la verdad que vamos a dejar siempre la vida por los colores. Agradecemos tus palabras. Muchas gracias, hasta luego. Regresamos con ustedes compañeros al estudio de Zona Rayada.